¡Oh! 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 ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Pum! fin. Estamos aquí con nuestros nuevos equipos de The Rock. Cañita Okuma Psycho Perch, Acción Door 12. Y bueno, Okuma, carretito Okuma, el Helios SX tamaño 2000. Un trenzado de 0.10, llevamos un bajo de 0.23. Lo importante hoy es estrenar material, probar a ver cómo va. También señuelos que llevo muchísimos. Tengo la caja llena de señuelos nuevos que también tenemos que probar. Y nada, acompañadme porque seguro nos lo vamos a pasar bien hoy. Y nada, a disfrutar y a ver si sacamos muchos peces. ¡Vamos allá! Preparados ya y ahora pues a sacar los nuevos señuelos. Hoy el mar está muy muy bien. No hace nada de viento, quedan las olas que había ayer. Y mirad, mirad, mirad todo esto. Todo esto de aquí son señuelitos nuevos. Os iré enseñándolo. Pero tengo muchas ganas de probar unos cuantos. Creo que por aquí puede ir uno en concreto muy bien. Bueno, uno, unos cuantos. Pero tengo uno que ya desde que lo vi lo tengo en mente. Y es este de aquí. Un color que siempre nos ha funcionado mucho. Voy a cerrar la cajita que no se vaya nada. Ya después os iré enseñando las nuevas cositas. Vamos a dejar. Y mirad, mirad esto de aquí. Mirad esto de aquí. Qué cosita. Es una preciosidad. Es un mino pequeñito de Rapala. El Shadow Wrap Solichat, 5 centímetros, 5 gramos y medio. Mirad qué pasada. Y bueno, ya sabéis que este color nos ha funcionado muy bien por nuestra zona. Yo creo que le tienen rabia a este color. A ver, ¿dónde tengo? Aquí. Grapita de VMC. Aguanta 9 kilos y es muy, muy pequeñita. Mirad esto. No sé ni si la veis. Súper pequeñita. Vamos a ponerla aquí. A ver. Listos. Ah, por cierto. Trenzado de 13 hebras. Cuidado. Un trenzado, pues, que seguro va a salir mucho más rápido de nuestro carrete. Y bueno, ya estamos listos. Vamos a la acción. Primer lance, ¿eh? Ya está aquí. Si no, también tengo unos cuantos jigs. Unos cuantos minos un poquito más largos. Que también creo que puede funcionar muy bien por aquí. Este hemos dicho que pesa 5 gramos y medio. Es una recogida rápida. A ver si le llama la atención. Vibra muchísimo. O sea, se aguanta muy bien en el agua. Voy a hacer unos cuantos lances y cambio el color. Tengo unos micro jigs también. Y quiero probar rascando un poquito de fondo. 6 gramos de ragot. Ya lo veréis después. Bueno, es que tengo muchas cosas para estrenar. Y quiero estrenarlo todo hoy. A ver. Vamos a cambiar de color. O mejor dicho, vamos a cambiar de señuelo. A ver. Ahora lo enseño. Ahí está. El Shadow Rap. Es el mismo que antes. Pero este. De 7 centímetros. Mirad esto. Qué bonito. Un babero muy pequeñito. Y... 5 gramos. Eso sí. Este pesa incluso un poquito menos que el otro. Pero... 7 centímetros. Yo creo que es un señuelo que seguro nos va a sacar muchas capturas. Muy bonito. Y vamos a probarlo ya. Ahora se ha tapado un poquito el sol. A ver cómo se agarra este. Este prácticamente va por la superficie. Prácticamente va por la superficie esta. Es recalme bien. Señuelo muy delgadito. Parece prácticamente un paseante hundido casi. Parece floating. Eso sí. Pero es que va justo por debajo de... De la capa de la superficie del agua. Vamos a poner este. Juguetito. Un vibrator. 10 gramitos. En este caso. Y es muy, muy, muy pequeñito. Storm Gomoku. Ultra Blade. Hay de 5. De 7 y medio. Y de 10. De 13 también. Pero no lo he traído hoy. Hoy solo traigo estos. Mirad también. Bueno, no es un triple. Es un doble. Y nada, a ver cómo va. Vibra muchísimo. Como he visto, se hunde bastante rápido. Y a ver. A ver si les gusta. Seguro que sí. Vaya lanza. Vaya lanza. Vibra muchísimo. Vaya lanza. Nada, chicos. Vamos a seguir caminando un poquito más adelante. A ver si cambiando de zona. Encontramos el banco de obladas al menos. Porque por aquí no había nada. Y eso que había un poquito de espuma. La verdad pensaba que habría más. Estos días atrás. Había. Bastante oleaje. Pero bueno, se ha calmado muy rápido. Se paró ya el viento ayer por la noche. Hace un pelín. Pero bueno, es de espalda. Y. Nada. Seguiremos intentándolo. Vamos a poner este. Mirad qué preciosidad. Qué cosita. El. Storm Gomoku. Spin. Storm Gomoku Spin. Mirad. Tiene aquí atrás una plaquita. Para llamar un poquito más la atención. Es un vibrator. Y bueno. Seis gramitos. Muy, muy, muy pequeñito. Creo que son. Tres centímetros y medio. A ver. Si les gusta. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. Primera captura. Primera captura. Con el microjit de ragot. Seis gramitos. Ha tocado rascar fondo. Por arriba no había nada. Y bueno. Ahí está. Qué bonito. Mirad qué cosita. Bueno. Primera captura. Con el nuevo equipo. Vamos a soltarlo. Ahí está. Al agua. Microjit. Como veis. Pequeñito y largo. Ahí está. Muy bonito. Muy brillante. Y bueno. Vamos a seguir con él. Porque parece que les ha gustado. Hoy está el agua muy limpia también. Aunque esté el sol así. Que no se ve mucho. Desde arriba. Debajo el agua está muy limpia. Así que un color natural. Creo que va a ser la solución. Vamos a seguir. A ver si sacamos alguno más. No me lo creo. No me lo puedo creer. Madre mía. Esto solo lo había visto en películas. Yo creo. Bueno. Vamos a guardarla. La voy a tirar a la basura. Pero mirad. Es increíble. Es increíble. Imagino que se le habrá caído a alguien. No creo que tiren el zapato. Pero bueno. Es muy triste. Pero sí. Una zapatilla. Nada. Vamos a guardarla. No. Se ha clavado bien. Ahora. Madre mía. Ahí está. El señuelito. El BX Mino Derrapada. Siete centímetros. Así que ya lo sabéis. Si queréis pescar zapatillas. Con este señuelo. Es muy eficaz. Vamos a seguir. Espero que esta vez sea un pez. Vamos. 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 Ahí está, buena pieza, mirad, 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 comparando con el carrete, qué bonito, qué bonito que es, qué bonito Vaya torno Ahí está chicos, qué tordo, qué tordo, vamos a soltarlo ya, qué bonito Al agua Ahí está, vamos, vamos, al fin Bueno chicos, al fin hemos visto una buena captura ya con esta cañita, un buen tordo, la verdad ha doblado bastante la caña, no sé si se habrá visto o no Pero bueno, voy a seguir insistiendo, cerquita de las rocas que es lo que parece que va a funcionar Vinilo muy pequeñito, cabezas pequeñas y a ver si se acerca algún pez más, vamos a seguir Como ha doblado la caña, increíble La verdad creo que es el tordo más grande que he sacado hasta la fecha ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Enorme, enorme! ¡Vamos! No, se han enrocao Se han enrocao, no sé qué era Se han enrocao Se han enrocao Ahí está, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya mero! ¡Vaya mero! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Qué mero! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vaya estreno! ¡Qué bonito! ¡Mirad! 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 ¡Qué mero! ¡Mirad el tamaño del carrete al lado! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Cómo hemos estrenado la cañita! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Se había enrocado! ¡Vamos! 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 ¡Estoy súper contento! ¡El mero más grande que he sacado también! ¡Dos capturas en dos lances! ¡Buah! ¡No me lo creo! ¡Buah! ¡Cuando me estaba ganando! ¿Habéis visto? Se había doblado la caña y decía aquí hay algo grande. Yo pensaba que era un sargo, la verdad. Un sargo bastante grande. Y... se ha enrocado. Y digo, no puede ser un sargo. No creo que se enroque. Digo, será una vaca muy grande. Porque con esta cañita, la verdad... es muy sensible, muy finita. Y... ¡Mirad! ¡Buah! ¡Ja, ja! ¡Vamos a seguir! Que... Bueno... Parece que ahora quieren. A ver si sacamos alguno más. ¡Vamos! Se ha levantado un poquito el sol ahora. No sé si será también eso. Ha activado un poco los peces. Espero que haya alguna cosa más aquí abajo. Pero, como veis, están todos pegados a las rocas. ¿Eh? Pegados a las rocas. Incluso este lo habré pasado por encima de algún agujero que estaría ahí metido. Y bueno... ¡Mirad! ¡Qué mero! ¡Qué mero más bonito! ¡Buah! ¡Buah! Súper contento. Pero bueno, las sobladas y los sargos, que era también lo que esperaba... pues ya lo veis con esa espumita pero bueno, falta un poquito que el agua esté un poco más más caliente y seguro va a aumentar la actividad otro, otro otro se ha soltado es lo que quieren hemos encontrado lo que querían vinilos pequeñitos muy pequeñitos cabezas muy pequeñas y con esta cañita súper súper sensible toques de puntera muy muy suaves vamos a a dejar caer están casi casi en el fondo hay bastante profundidad aquí pero bueno, estoy rascando sobre todo por por el lateral de de la roca poner esto bien porque lo han sacado habían sacado el vinilo parece que se han parado qué lástima hubiésemos sacado tres capturas en tres lances mirad cómo es cómo es esto cómo es la pesca habíamos sacado una zapatilla y una simple vaquita y ahora en tres lances podríamos haber sacado tres capturas es lo que digo insistir insistir y en el momento preciso momento exacto no sé qué ha pasado el sol también ha activado un poquito la espumita y bueno al final encontrar lo que querían también un vinilo vinilos pequeños cerquita de roca y a ver creo que vamos a cambiar de zona ahora porque parece que se ha parado completamente no sé si incluso ir un poquito más adelante probar un poco y volver hacia atrás con los vinilitos buscando esto cerquita cerquita de la roca a ver si si hay algún pez más no sé si insistir ahora tirar un voy a probarlo a ver vamos a intentarlo poner un minnow vamos a poner un minnow hacer dos lances capaz de que ahora se hayan activado y haya un alguna oblada algún sargo por aquí arriba y este color en concreto me funciona siempre muy bien este es el Rapala Countdown Elite 55 5 centímetros y medio y 5 gramos vamos allá con cuidado para no caerse voy a meter el vinilo justo aquí de abajo a ver a ver que hay a ver que hay a ver que hay ahí está ahí está ay no se ha escapado se ha escapado ya van dos ya van dos ya van dos que se escapan quiero ir allí en esa punta voy a intentarlo voy a intentarlo voy a intentarlo ahora vamos a ver he lanzado ahora hacia allí creo que voy a poner uno con cola tipo chat creo que podría funcionar que bonito ahí está ahí está vamos no me otra vez ha soltado no puede ser ya van tres mira como lo ha dejado mira como lo ha dejado bueno chicos de momento nada se nos han escapado dos peces más pero bueno parece que se está quedando mucho mejor esto el mar me gusta mucho más como está así que insistiremos un poquito más cambios de luz viento y bueno a ver si encontramos más peces más capturas vamos a seguir vamos a seguir Sincronización Andrea Oroz creo que voy a volver atrás iremos más o menos donde estábamos al principio seguiremos insistiendo mar adentro rascando fondo que creo que será lo más fácil algunos lances otra vez con algún vino que hace rato que no lo ponemos a ver si al fin se anima a las sobladas pero está complicado está complicado no me tengo que matar y grabando caña y carrete muy contento las sensaciones la caña es súper ligera súper sensible de verdad muy sensible me ha sorprendido y el carrete es otro nivel ya carrete muy suave de muy buena calidad y si es un poquito ya más caro pero vale la pena nada vamos para allá ay no tío otra vez ay 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 no un padre era qué bonito no era pequeño nada chicos vamos a dejar ya el vídeo aquí al final bueno tres capturas habéis visto bueno cuatro con la zapatilla madre mía muy contento por el tordo y también el negro que hemos sacado con estrenando equipos la cañita psicoperge okuma psicoperge 212 gramos carretito helios sx 2000 una pasada y nada señoritos pequeños lástima que no hemos encontrado las sobladas sin los chargos a superficie al menos por las capas de arriba del agua con estos minos pero bueno ya cuando el agua esté un poquito más caliente habrá más actividad de este tipo y podremos disfrutar de esta de esta soblada de estos peces con con señuelos así y nada más espero que os haya gustado mucho espero que le deis un buen like suscribiros si no lo estáis activa la campanita y también seguirme en mis redes sociales que las tenéis en la descripción nada más como siempre pedimos al final de mis vídeos recordad que lo importante no la cantidad si no disfruta de la pesca si no disfruta de la pesca